¡Suscríbete! ¡Atacando el equipo de Iacuabamba! ¡El pase por la derecha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Iacuabamba! A los 29 minutos de juego de la parte final del compromiso llegó con el balón dominado Digger Vega abrió la cancha buscando a Bustamante que remate de izquierda y bate al portero Medina ¡El partido se pone 3 a 2! ¡Se acerca Iacuabamba! ¡Número 29 en espalda! ¡José Bustamante! ¡Gol! ¡Buen gol del Boy Jaime Carolina de Iacuabamba al Boy y se pone apretado